Entonces, mire, el hecho que les hablé sobre la Fuerza Armada, eso es un elemento mayor que nadie lo trae a colación, porque es que será como un hecho, no sé, como lógico y necesario. No, mi amigo, Argentina tiene una tradición de beligerancia de la Fuerza Armada que le fue liquidado por la Guerra de Berlín, a la que destrozaron en esa guerra y quedó inutilizada para volver a meter su nariz en política argentina. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir que una fuerza decisiva, como la Fuerza Armada de ese país, vuelva a la acción? Difícilmente puede hablarse de eso, porque esta es una historia de muy vieja data. Eso viene de la Segunda Guerra, fíjense ustedes. La Segunda Guerra Mundial entre Alemania, por un lado, Inglaterra y Estados Unidos, por otro, llevó a países como Argentina, que era granero y surtidor de carne para el mundo entero, llevó a Argentina a ser un aliado objetivo de Alemania. Surtió de carne y cereales, tanto Alemania como un poco más tarde también al propio Franco en España. O sea, eso era la política de Perón, una neutralidad activa, pero que los Estados Unidos no comen cuento con eso, o está conmigo o está contra mí. Entonces, trataron de vetar esas ventas a Alemania, no pudieron, y Argentina siguió vendiéndole carne y cereales a Mussolini y a Hitler. Terminaba la Guerra de Noviembre, ahora vamos por TNN. Y empieza entonces una contraofensiva fuerte de Estados Unidos contra Perón, ya que ya empezaba a ejercer la presidencia directamente. No como ministro influyente del gobierno transitorio allí, del gobierno Farrer, hasta el 45, sino después Perón, electo ya, y no como presidente, tiene una oposición fortísima de Estados Unidos. La consigna de Perón, por ejemplo, en el año 48, en las elecciones del 48, era o Braden o Perón. Braden era el embajador de Estados Unidos en Argentina. Y las movilizaciones las hacía el Braden, encabezado por Braden y la Unión Cívica Nacional, la Alianza de Derecha, lo que a lo mejor no me lo crean, es absolutamente cierto, es que el Partido Comunista, liderado por Clodo Milán, participaba al lado de, ¿cómo se llama?, del embajador Yanqui, en la línea de oposición a Perón. Vaya usted a saber de dónde viene toda esta historia de que el Partido Comunista, que hacía alianza en ese año, o dos años, con lo que llamaban el ala proamericana, de la burguesía hispanoamericana, al mismo tiempo, como Rusia estaba en guerra contra Alemania, entonces apoyaban fervientemente a Stalin. Después de todo, Estados Unidos apoyó a Stalin abiertamente, y es el 47, 48 que empieza el desenganche. Pero eso llegó un poco más tarde, ese desenganche, en América Hispánica, y entonces tenemos un Partido Comunista que en el 48 todavía le quedaban resabios de su pro-peronismo. El peronismo es echado del poder en 1955, pero la alianza histórica del peronismo con un sector importante, la burguesía nacional argentina, productora de granos y de carne, etc., y del sector agroindustrial, bueno, siguió por muchos años, pero siempre perseguido y siempre arrinconado por otros sectores, y ha llegado directamente a los Estados Unidos. Hasta ahora, que bueno, vuelve otra vez el peronismo a estar en la mira de una especie de un conjunto de fuerza de todo el arco ideológico, que lo quieren echar del poder, pero por corruptos, no por nacionalistas. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal de Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.